En suma, la liberación de las cadenas del tiempo, la conquista de la inmortalidad, se produce cuando cesa el sentido de apropiación de los objetos, de todos los objetos, incluido ese personaje imaginario, el organismo cuerpo-mente, que representa diariamente un papel en nuestro nombre. En última instancia, la abolición del tiempo implica liberarse de la idea de que el pasado nos da una identidad, es decir, de la errónea suposición de que el yo tiene una historia personal hecha de recuerdos, y también implica liberarse de la idea de que el futuro contiene la esperanza de obtener la felicidad. La insustancialidad del yo Advierte el Advaita que eso que denominamos la conciencia universal, el yo soy, dios o brahman, es un estado pasajero e impermanente que está siendo presenciado, o dicho en otros términos, que la conciencia forma parte de la dualidad. Todas las experiencias que usted tiene en la meditación están confinadas al reino de la conciencia. La conciencia ha nacido y se dirá, usted es antes de ella. El estado yo soy no es más que eso, un estado del ser, algo que está siendo experimentado y que tarde o temprano desaparecerá. Ciertamente como afirma Nisargadatta, traer la mente a la sensación yo soy solo ayuda a apartar la mente de todo lo demás, pero incluso yo soy es algo contingente. Más allá de la mente está el estado yo soy libre de pensamientos, pero más allá del yo soy hay el yo soy libre de yo soy. Dado que el nirvana o el samadhi implican la pérdida de la individualidad, la persistencia del yo y la realización son incompatibles. Siendo la realización un estado supraindividual mientras permanezca el yo, la identificación a un cuerpo mente no acontecerá la paz o la iluminación. Patanjali definía el estado de dhyana, expresión que origina la palabra zen, como una corriente de pensamiento unificado, lo suficientemente sostenida como para penetrar más allá del velo de la mente y permanecer en el estado de conciencia libre de pensamientos. Samadhi expresa otra experiencia o estado indescriptible en donde se trascienden las distinciones entre sujeto y objeto. Para la mayoría tal estado podrá ser experimentado momentáneamente o a intervalos. Manolaya. Los maestros albaitas desaconsejan la vía a aquellos practicantes que sólo buscan la experiencia del trance, pues las prácticas espirituales como la meditación pretenden eliminar las tendencias psicomentales y culturales del hombre, bazanas, no suspenderlas momentáneamente mientras dure la práctica meditativa. Tampoco aconsejan el empleo de ciertos narcóticos dado que el resultado no será la paz o la liberación, sino la drogadicción. Sólo una minoría señalada por la gracia hará de ese estado una murada, es decir, una situación permanente. Manonasa. Consecuentemente, el denominado despertar espiritual puede ser un espejismo de la conciencia. Si tal realización implica la dualidad de un sujeto que busca realizar algo o de un sujeto realizado y un sujeto no realizado. Y no hay que olvidar que como la llamada realización, iluminación o comprensión, no es un proceso ni una experiencia que pueda tener lugar en el tiempo espacio. Si llevamos esta idea a sus últimas consecuencias, llegaremos a la conclusión de que la misma idea de liberación o beatitud es solo un concepto exclusivo del mundo de la conciencia. Más allá de la conciencia, no hay liberación o realización, porque en la unidad no cabe diferencia alguna entre un ser iluminado y un ser no iluminado. Algunos maestros del Advaita enseñan que más allá de la conciencia todos estamos realizados, lo que equivale a decir igualmente que nadie lo está, pues allí no cabe distinción alguna. Cuando se acepta esta idea, finalmente se comprende que nunca hubo nada que buscar ni nada que encontrar, pues nunca hubo nada perdido. Nadie necesita alcanzar lo absoluto ni llegar a ser, porque lo que pretendemos ya lo somos. No verlo es solo otro espejismo creado por la mente. En suma, no hay individuos realizados, pues siendo la denominada realización, liberación o noxis de orden superindividual, lo que caracteriza a tal evento es la ausencia del mismo sentido de individualidad. No hay individuos liberados porque el realizado ha dejado de creerse un individuo, ha comprendido y verificado no solo que no hay individuos con conciencia ni conciencia que se manifiesta mediante individuos, sino nada, pura ilusión o espejismo. Por eso el despertar es la realización de que no hay nadie que despierte. En suma, en la medida en que la realización implica la superación de la individualidad, no puede haber un yo que pueda reivindicar ese estado. Afirmar yo estoy realizado es una contradicción en los términos, dado que la liberación es un estado superindividual, más allá del yo. Y por eso mismo, en un tal estado transpersonal, no cabe hablar de experiencia de Dios o experiencia de la conciencia. ¿Qué hay más allá de la conciencia? ¿Quién presencia la conciencia? Erróneamente, suponemos que la conciencia es el estado final o el no estado más allá de todo estado condicionado en el que la conciencia está observando la conciencia. Lo cierto es que yo soy, el espíritu, Dios, no es la realidad suprema porque se encuentra limitado al tiempo. Por el contrario, la yo soyidad forma parte del espejismo universal. Ahora bien, debe quedar claro que no estamos ante una forma de panteísmo o inmanteísmo, pues aunque Dios está en las cosas, las cosas no son Dios. Brahma contiene y penetra la manifestación, pero es distinto de ella, pues todos los seres están en mí y yo no estoy en ellos. Mi ser soporta los seres sin que esté en ellos. Ciertamente se afirma que el Dios que pueda llamarse Dios no es un verdadero Dios, aunque se le apliquen atributos tales como omnipotencia, omnisencia y omnipresencia. Dado que seguiremos estando en el mundo dual de los conceptos, hay Dios porque hay creación. Sin creación no hay Dios. Bien, y sin embargo, ¿qué hay más allá de la dualidad? ¿Qué o quién había antes de la creación? La conciencia es el deseo de ser que quiere perpetuarse. Su cualidad es el deseo de vivir y mantenerse creando las condiciones adecuadas para proseguir su actividad en el mundo. De hecho, la felicidad supuestamente más alta, Sat-Chit-Ananda, es una forma de felicidad superior que, sin embargo, no es permanente. Es solo un estado de la conciencia. Sat-Chit-Ananda, ser conciencia, beatitud, es en efecto un estado de felicidad que, no obstante, sigue siendo un estado sujeto al tiempo-espacio, es decir, está siendo sostenido o presenciado por alguien, mientras haya un cuerpo a disposición de la conciencia única. La llamada realización, en consecuencia, no tiene nada que ver con la conciencia, por muy única o universal que sea. Se parece más bien a un estado neutro, sin cualidad ni forma. Un estado de no-mente, donde la supuesta individualidad es permanentemente cero, nada. Por tanto, a la pregunta, ¿hay una realidad superior a la conciencia? El Vedanta Advaita contesta afirmativamente, más allá de la conciencia está, para Abraham, lo absoluto. Pero como lo absoluto está más allá de toda experiencia, no puede ser concebido ni explicado por la mente, lo absoluto no puede ser experimentado. No es un asunto objetivo. Toda manifestación, todo funcionamiento, toda presenciación, solo puede tener lugar en la dualidad. Bien es cierto que sujeto y objeto, aunque parecen ser dos, no son dos, son las dos puntas de la misma cosa. O, como diría el esoterismo chino, el Tao del que puede hablarse no es el verdadero Tao. Para solventar tal problema conceptual, el Advaita distingue entre conciencia y presenciación. La conciencia pertenece al mundo de la dualidad y, por tanto, del ego. Toda aspiración a la autoconciencia no es más que una modalidad refinada del deseo de obtener algo y, por tanto, es una artimaña sutil del ego. La conciencia es, en última instancia, conciencia de la dualidad. Mientras que en la presenciación no hay ninguna dualidad, por contra, cuando la mente o ego está ausente, se produce la presenciación. Se trata de un estado de no dualidad, en el que no hay nadie que sea consciente. Es el estado original antes de la aparición de la conciencia. Ahora bien, ¿quién presencia en la presenciación? Afirmar que yo presencio supone que yo soy consciente de experimentar que presencio, lo que resulta contradictorio dado que en la presenciación no hay ningún yo. Ciertamente para presenciar debe haber alguien y algo que presenciar. Y, por tanto, seguimos en el mundo de la dualidad. Presenciador, presenciado, acto de presenciar. No obstante, a falta de una expresión mejor, convencionalmente se utiliza la palabra presencial para hacer referencia al supremo estado, al estado original, sin comienzo ni fin, inmutable y sin causa. A tal estado se le denomina para brahman, más allá de brahma, o más allá de yo soy, como concesión pedagógica. Algunos sabios han definido el estado natural de presenciación o autoconocimiento, no dual, como el cuarto estado, turilla, para señalar que está más allá de los tres estados ordinarios de vigilia, sueño con sueños y sueño profundo. Así turilla es el que presencia a los otros tres estados. Sin embargo, cabría preguntar, ¿quién presencia a turilla? La mente puede imaginar otro testigo superior que trascienda al cuarto estado, turillatita, literalmente, más allá del cuarto estado. Pero tales conceptualizaciones dando el gusto de la mente son interminables porque siguiendo ese camino siempre habrá un nivel superior de presenciación. Y lo cierto es que denominarlo el estado sin estados, el estado más allá de los estados o el cuarto estado, turilla, no deja de ser un absurdo pues en rigor, como es anterior o superior a la mente, no puede ser descrito ni experimentado. Uno solo puede ser lo. Incluso, como matiza Nisargadatta, ni siquiera se puede ser lo en ese estado porque se trata más bien de un estado que no es.